El que esté a través de la línea telefónica, el señor Edgardo Hernández Chagoya, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, oaxaqueño de origen, promotor de ciclismo. ¿Cómo se llama el chocolate, mi querido Edgardo? Yo recuerdo alguna vez que vino Lance Armstrong y que arrancó una vuelta ciclista allá en Oaxaca y que el patrocinador era un equipo oaxaqueño de ciclismo muy importante del chocolate. Así es, muy buenas tardes. El chocolate era chocolate mayordomo. Mayordomo, te iba a decir yo mayor. Sí, que tuvieron su equipo y todo. Edgardo, bienvenido y gracias por tomar la comunicación. Y lo primero que debo hacer es felicitarte porque me parece que en el ciclismo se hicieron las cosas bien. Se convocó un clasificatorio de ruta, otro de pista. Se dieron los resultados en la ruta y en la pista. Y a pesar de peticiones y de confrontaciones, ustedes se mantuvieron en lo dicho. Había una convocatoria, se desarrollaron las pruebas. El que ganó y la que ganó, ganó y se acabó el asunto. Me gustaría que relataras a nuestros amigos cómo fue este tema y cómo finalmente lo resolvieron de acuerdo a los resultados. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, nosotros hicimos un proceso muy claro y muy transparente. Desde el primer documento que se mandó al Comité Olímpico Mexicano sobre los procesos selectivos desde el año 2019, el primero de marzo. Pero antes de tener la confirmación que afortunadamente logramos siete plazas para Juegos Olímpicos, desde antes en el CONC se hizo, se tenía que hacer el iniciar los procesos de selección para no esperar más tiempo. Se integró una lista larga cuando tuvimos los resultados primeros de Juegos Centroamericanos, que fuimos el primer lugar en medallero allá en Colombia. Se hizo una lista larga de 34 ciclistas que podían formar parte de la selección para Juegos Olímpicos. La segunda versión se le hizo los procesos el 20 de enero del 2020. La tercera versión se hizo el 31 de enero del mismo mes. Y ya después, el último documento de los procesos y criterios se entregaron el 8 de marzo del 2021. También quiero decir que se hizo una reunión en esa fecha con la Jocatura de Misión del Comité Olímpico Mexicano, estando presente también la Comisión Nacional del Deporte y, por supuesto, la Federación Mexicana del Ciclismo, el 8 de marzo, firmando el documento, las partes involucradas, y ahí mismo entregando la lista corta, se entregó el 8 de marzo. Se plantearon las pruebas que se iban a llevar a cabo en la pista. Los resultados fueron firmados por sus entrenadores de este selectivo que hicimos. El primer anexo técnico para el proceso de selección fueron enviados a todos los presidentes de la asociación, al Comité Olímpico Mexicano, a los entrenadores y a los atletas. El 6 de abril, el segundo anexo técnico se llevó a cabo el 21 de mayo. Y el selectivo, que ya lo hicimos en forma, se hizo del 27 al 30 de mayo en Guadalajara, Jalisco. En cuanto a ruta, ¿no? Porque entiendo que lo de pista fue en Aguascalientes, ¿no? No, en Guadalajara fue la pista y en Aguascalientes la ruta. Ah, correcto. Perdón. Sí. Pero entonces, cabe decirte que la verdad a mí me enorgullece tener tres velocistas, que muy pocos países del mundo los tienen. Y yo, así como federación, toda la vida lo hemos presumido. En el continente americano, únicamente el país que tiene tres velocistas de talla mundial es México. Y entonces, lo difícil para nosotros es, de las tres que su diferencia son milésimas de segundo, tienen que ir dos, no pueden ir las tres. Y entonces, en la prueba que se hizo en Guadalajara, la que salió no afectada, sino que la que falló, fue Jessica Salazar. Y Luis Daniela y Yuli Verdugo lograron los mejores tiempos. Entonces, pues, sí nos entristece todo eso, porque Jessica es una gran deportista, merece todo el respeto, toda la admiración de parte de todo el ciclismo mexicano. Pero desafortunadamente son dos del equipo. Ya para París, ya la Unión de Ciclismo Internacional, ya participan tres en el equipo. Entonces, para París, ya irían días tres, que son nuestras ciclistas de talla mundial. Ya cantaríamos otra cosa, estaríamos rankeados ya para París, asegurando una medalla. Pero aquí en esta, también nosotros. Quiero decirte que para Tokio, las dos velocistas compiten en tres pruebas. Compiten en la velocidad por equipos, en la velocidad de 200 metros, y en el Keirin, que es una prueba que se corre tras moto, las primeras tres vueltas. Y ahí tenemos muy buena participación de parte de Yuli y de Daniela. Yo creo que también Jessica, estando presente las tres, son sumamente talentosas y sobre todo el nivel que tienen las tres chicas es increíble. De veras nos sentimos muy orgullosos como federación. Bueno, Edgardo, de este lado, Christopher Rivera, un fuerte abrazo. Gracias por platicar con nosotros en medio de este tema tan polémico, pero que ya es oficial, ¿no? Y lo platicamos con mi compañero Pablo Carrillo. Este tema, pues, en vez de tener incertidumbre, tuvo certidumbre en todo momento por parte de nuestros ciclistas. Estaba en el radar, estaba en el calendario, estaba planeado. Esa es la realidad. Eso por un lado y por el otro, lo que te he escuchado, Edgardo, es que tienes fe en que este equipo que va a ir a Tokio, por lo que escucho, insisto, puede regalarnos una presea. Definitivamente. Yo creo que tenemos muchas posibilidades. Las chicas están lanzadas en las cinco del mundo. Yo creo que tenemos muchísimas posibilidades. Gracias por ver el video.